Antón Girdú, espero que Rúmer te recompense debidamente por morir. Gabriel Logan, siempre tan optimista. Mira alrededor, los mosaicos de esta sala muestran las guerras y agresiones que conforman la historia de tu país. Estamos a punto de añadir una más. No lo creo, Girdú, es el fin. Gaby Girdú. Bien. No hay escapatoria. ¡Quieto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!